Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, por siempre te encantaré con Jesús. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, por siempre te adoraré con Jesús. Capítulo, creo que es 17 ya estamos, o sí, 17, 16, 14, 16, 14, habíamos hablado y aquí nos desviamos un poco por el lado de papá y mamá, del rol de la mujer la semana pasada. Pero no es que nos desviamos, tenía todo un porqué ese mensaje, donde hablamos de los roles y de la importancia del hombre y la mujer para con Dios. Dice entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Acá vemos el Espíritu Santo actuando nuevamente. Hay personas que llegan a la iglesia, invitados, y dicen, me hacía fuerte la música. Después dicen, ¿para qué? Todo el mundo tiene que levantar su brazo. Después se pide la ofrenda, para eso lo me trajeron, para quitarme plata. Después empieza a predicar el pastor y dice, pues qué mal habla de ti, o sea, vean qué chanta que es. Si está cachafado, porque es un cachafado, ¿cómo habla así? Si está muy elegante, es un vanidoso. Si habla muy bien, es ñembol los cuentes. Si habla muy mal, come todas las heces. Y ya no se quiere, ya se quiere y ya. Y se vaya. Y ya cumplió y nunca más. Ese es un grupo personal, pero está un grupo que dice, guau, hay música, qué lindo. Miren por la gente cómo participa, levanta las manos, eso quiere decir que está involucrada. Mira, poche, pieno, ofrenda. Qué bien, por eso tienen todo lo que tienen. Y esto demuestra que hay fe y excelencia. Y el mensaje, asesinó el castellano, pero qué interesante lo que dijo. Porque siempre que un hombre de Dios hable, si habla la palabra, habla de interesante. Entonces la Biblia dice, a los que oyen, Dios le abre el entendimiento y el corazón para que reciban su palabra. Aquí habla de una actitud, de un corazón, pero la soberanía de Dios está por encima. Dice, Dios le abrió el corazón para que entendiese. Ella estaba oyendo y Dios hizo lo suyo. Le abro el entendimiento, le abro el corazón para que su vida sea transformado. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y ahí es más, a partir del verso 15, nos lo vamos a leer todo tal vez. A partir del verso 15, acontece que unos enemigos de la verdad y amantes del dinero quieren impedir que Pablo y Bernabéz sigan predicando. Logran meterlos en la cárcel, pero en esas circunstancias adversas se cumple la visión del hombre rogando que le ayuden. Hecho 16 y 9. ¿Se acuerdan? Hecho 16 y 9. Y le mostró a Pablo una visión de noche del Espíritu Santo. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. ¿Verdad? Ellos querían ir a predicar en Asia, en Frigia, pero el Espíritu Santo le impidió. Y luego le dijo un hombre en sueño, en visión a Pablo, ven y entra en Macedonia, que era el umbral de Europa. Luego Pablo incluso hasta España llegaría, según la tradición, hasta Roma seguro, pero hasta España incluso, algunos creen que llegó toda Europa. Entonces ahí se cumple, como vamos a ver, el carcelero que ruega que le salve. Y viene la famosa frase, tú y tu casa serán salvos. Voy a leerlo un poquito. A partir del verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino a salvación. Miren, un demonio testificando de Cristo. Un demonio. Y esto le hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo, el Espíritu, te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante la autoridad. ¿Por qué Pablo reprendió a una niña endemoniada que decía la verdad sobre ellos? ¿Por qué? Porque eso era solamente una circunstancia. Aparentemente estaba bien que la niña endemoniada diga una verdad porque estaba testificando de ellos que eran verdaderos hombres de Dios. Pero esa niña estaba siendo utilizada como una esclava por sus amos para grandes ganancias. Era un ser humano que tenía que ser libre de ese espíritu de engaño. Y tenía que verse en toda la ciudad la autoridad que estaba por encima de ese espíritu que operaba en esa niña al cual todo el mundo acudía para que le adivinase las cosas. El poder, el mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo, dice el apóstol. Entonces, hermanos, o sea, Jesús, y tenemos que entender que nosotros tenemos autoridad en el mundo espiritual por encima de cualquier cosa. David le dice, la maldición sin motivo nunca llega a destino. La gente que tiene miedo de que a alguien le maldiga, le haga payé. Si vos no tenés nada, ¿qué le debes a nadie? Si eso no es una respuesta a una maldad que cometiste. Si vos estás en el Señor, pero hermano querido, ni un milímetro te preocupes. Ahora hay un ratito, bendecir al que te hizo eso y ya se acabó ya, hermano. No hay payé que te llegue, no hay nada de eso si vos estás en Cristo Jesús y estás viviendo una vida de fe. Es que vos estás en la mano de Cristo y Cristo está en la mano de Dios y tienes que atravesar el demonio esas dos barreras para poder tocarte. Y eso es imposible que ocurra, mi hermano querido. Así que descansa en esto. Y dice aquí, Y se agolpó el pueblo contra ello en el 22 y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberles azotado mucho, le echaron en la cárcel, mandándolo al carcelero que le guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies con el cepo. Hablar de la circunstancia miserable en la cual vivieron estos hombres ya no me da tiempo. Pero vivir en el lugar más de abajo, si uno investiga, ese lugar más inmundo donde pasaban todas las cañerías del desagüe, de toda la cárcel en ese lugar y la humedad insoportable, los cepos, los latigazos, ni para hacer su necesidad fisiológica se le soltaba. Pablo estaba posiblemente golpeado con Silas, ensangrentado, habiéndose hecho encima sus necesidades, en un lugar húmedo, sin medicamento, lleno de olores, sin ver la luz del sol. Era una situación absolutamente deplorable, hermano. Ahí estaban. Veamos cómo actuaron. Dice el 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de ellos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y a Silas. Y sacándolo, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hallaron la palabra del Señor a él. Le hablaron. Y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora, a la noche, los lavó las heridas y enseguida se bautizó con él todos los suyos. Y llevándolo a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue el día, los magistrados enviaron algo así, le ha dicho, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber esta palabra a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salí y marchamos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y luego así le hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo a lo oír que eran romanos. Y vinieron, les rogaron y sacándolos, le pidieron que saliese de la ciudad. Entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Pablo no comía vidrio, hermano querido. Es cierto que nosotros tenemos que ser sumisos, pero no tenemos que ser sonsos. Cuando las leyes civiles ameritan a que se haga justicia en algo que nos están siendo injustos, los impíos, podemos apelar a ella. Pablo dijo, soy un ciudadano romano, me azotaron sin sentencia, me metieron en la cárcel y ahora me manda a decir que me vaya. No, aquí se va a hacer justicia. Apelo a mis derechos como ciudadano romano. Y los otros, les tembló el pulso. Ahora, entre hermanos la misma fe, la Biblia dice claramente que es prohibido ir ante las autoridades civiles para resolver perlitos. Para eso está el pastor. ¿Y cómo es el tema? Yo ya he tenido muchos casos. Escucha uno, escucha otro, evalúo, hablo con el previsterio, miramos la Biblia, le juntamos a los dos y le decimos, creemos que vos no estás actuando con justicia. Acá dice esto, la Biblia y vos tenés que reconocer. La Biblia dice, juzgá a vosotros mismos. Hacé lo que tenés que hacer y se concilian. Muchos problemas hemos evitado con eso. Algunos casos no hemos podido solucionar y le soltamos. Hagan lo que a ustedes les parezca, vayan a las autoridades civiles, avergüencen el nombre de Cristo, dos hermanos pleiteándose. Pero, entre un mundano y un cristiano, la Biblia dice, que no es pecado, que apelemos a justicia si no están siendo injustos. También, por supuesto, muchos dicen, prefiero dejar así nomás esto. Y está bien, yo respeto, yo he dejado muchas cosas así nomás. Muchas cosas he dejado así nomás. Gente que ha dicho cosas terribles en contra mía para perjudicarme, cosas así que tienen realmente, son difamación y calumnia. Pero yo he decidido soltar y dejarle a esa persona que Dios la avergüence o que Dios le ponga arrepentimiento. Pero digo nomás porque de repente el hermano dice, Pastor, la Biblia no impide que apelemos. Ahora, algunos pueden ser muy arrejatables y decir, yo dependo 100% de Dios. A mí personalmente me parece el camino más correcto. Pero así también, cuando uno va a perder su casa, va a perder su negocio, va a perder todo, sus hijos van a pasar hambre por un inconverso, injusto y tenemos la posibilidad de cuidar autoridades, no es pecado hacerlo. Eso nomás doy por sentado porque yo sé que hay conflicto en ese aspecto. Yo dependería de Dios, nunca hasta hoy día he tenido la necesidad de acudir a ningún, a ningún abogado, gracias Señor, pero lastimosamente viviendo en un mundo perverso con gente caída, para eso también Dios estableció autoridad a los hombres. Es mi postura humilde para quien le sirva. Bueno, vemos entonces que en el versículo 25 donde lloraron y cantaron himnos, solamente personas con un temple totalmente dependiente del Espíritu Santo y manifestando sus frutos en longanimidad, esto que significa, significa grandeza de ánimo en medio de las adversidades y eso cuesta hermanos, pero aquel que lo tiene puede decir que está lleno del Espíritu Santo, grandeza de ánimo en medio de la adversidad y yo creo que este fruto es el que más falta en nuestra sociedad, bueno, a la cultura que vivimos, a la sociedad no le faltan todos los frutos, pero me refiero a los cristianos, porque vivimos en un mundo donde tenemos que divertirnos y ser personas de mucho placer y mucho gozo, hasta el mozo lo dice, le place algo Señor, ya te dice, en todos lados está placer, disfrutar, ser intenso, entonces un día no queremos sufrir, a veces un fin de semana estamos enfermos y decimos, todo el mundo va a salir esta noche y yo acá enfermo en el hospital, salió miles de fines de semana, pero ahí se está lamentando por un fin de semana donde cree que todos son agraciados y él es el único desgraciado en el IPS con 3.500 camas en su igual o peor situación y esperemos que el mundo se cae, no, no hermano, este es un fruto y yo le pido al Señor que me dé, no es fácil, longanimidad, la capacidad de tener una actitud de fe y una grandeza de ánimo en medio de las circunstancias, eso es lo que necesitamos y eso se pide, es un don, es un don significativo, yo papá, me puedes regalar tal cosa, mi hijo por ejemplo, les cuento con alegría, salió uno de los cuatro mejores alumnos a su aula, pero le iba a comprar hasta un coche si me pedía, tuve que regular porque me dijo papá, compréme esta rima, tomá, papá, necesito un champion, tomá, hasta ahí nomás ya porque de todo modo es su trabajo estudiar, pero cuando un hijo agrada a un padre, por supuesto que el padre se agrada en el hijo y decime si no está a favor de Dios, Señor, yo te doy gracias por todas las cosas, vos ves que yo soy obediente a ti, no tenés por qué premiarme por la obediencia, no tiene que ser premiada porque de todo modo es mi derecho, yo no le puedo decir mamá, mamá premiame porque yo no te pego por la cara, ni aunque no me dé nada, yo no tengo por qué tocarlo a mi madre, me explico, o sea, es una, mamá premiame porque yo te apoyo a vos también, este crió, está bien que vos la apoyes, pero Señor, yo sé que vos sos un Dios bueno y sabes que quiero padre que me regales el don del Espíritu Santo y la Biblia dice que padre entre ustedes y su hijo le pide tal cosa y tal cosa y ustedes siendo malos saben dar buenos regalos cuanto más vuestro padre hablando el día del padre dará el Espíritu Santo dice a los que le piden el Espíritu Santo es una persona, no puede haber más ni menos, es una persona y esa persona trae su fruto y uno no puede decir tengo ya 6 de los 9 frutos del Espíritu porque es una persona me explico es todos los frutos falta desarrollar ese fruto y generalmente se desarrolla en la oración en la adversidad no da gusto pasar por problemas pero cuando pasamos todo ese problema nos recordamos pues con altura las circunstancias que hemos vivido y con autoridad podemos hablar de esa área de nuestras vidas así que hermanos esto es lo que puedo rescatar de este pasaje porque vamos a estudiar más en el capítulo 17 hermanos hay un alboroto en Tesalónica bueno los apóstoles predican durante 3 sábados seguidos exponiendo la escritura porque no voy a leer todo el versículo ustedes están leyendo ya en su casa todo el libro y hablando los padecimientos y la resurrección de Jesucristo nuevamente de que estaban hablando ellos donde iban fíjense en el patrón es tremendo todo lo que hablan siempre que predican es de Cristo este resucitado la cruz una vez más el mensaje está centrado en Cristo y es el mismo vemos Pablo predicar del mismo modo en Corinto fíjense 1 Corintios 2 1 al 5 esto para mi el resumen yo cuando entendí esto hace muchos años dije este va a ser mi mensaje 1 Corintios 2 5 hoy la predica hermanos lo que vamos a aprender hoy tenedme paciencia voy a tratar de terminar para las dos en punto 1 Corintios 2 1 al 5 dice los Corintios eran griegos eran ricos eran filósofos eran pensantes tenían una cultura fuerte a los poderosos así que hermanos cuando fui a vosotros dice Pablo para anunciar el testimonio de Dios que le iba a anunciar el testimonio de Dios no fui con excelencia palabra de sabiduría pues me propuse tomo una decisión no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado ese fue su mensaje y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor o sea que en su humanidad le temblaba las piernas está bien eso es muy bueno y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del Espíritu Santo y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios si yo te convenzo de la fe cristiana según el razonamiento humano y sabiduría humana podría venir una sabiduría humana superior a ese argumento que opaque el anterior argumento y te haga dudar pero cuando vos experimentaste el poder de Dios la conversión de eso está hablando la transformación el impacto del Evangelio no hay filosofía humana que pueda convencerte de lo contrario porque es lo que vos experimentás a mí me dijo una vez en un debate un ateo que él no va a creer nada que la ciencia no pueda demostrar y yo le dije que la ciencia hay muchas cosas que no puede demostrar y me dijo que por ejemplo por ejemplo el amor la ciencia no puede demostrar de que yo la amaba a mi abuela que murió es imposible es imposible que demuestre eso como metes el amor en un laboratorio en un tubo de ensayo entonces el amor no puede ser demostrado por números ni por experiencia hecha en un laboratorio es un sentimiento entonces si él me dice no pero vos no la amaba a tu abuela legalmente imposible no importa que argumento me dé yo sé si le amo a alguien o no si o no me explico si o no verdad cuando uno ama ama y punto y ama ah es cierto a veces decirle a una hija un hijo mi hijo no le amas realmente a tu novio porque si lo hubiera amado entendés pero estamos hablando de amores puros amores interesados amores serios como a un papá a una mamá le vas a convencer que no le ama a su hijo o viceversa es imposible porque algo está dentro tuyo la Biblia dice Dios es amor no significa que uno el que ama es el amor ese es Dios no significa que Dios también no está limitado a tubos de ensayo Dios es algo está tan grandemente y es tan inmenso que no puede ser limitado por la mente humana esto es algo espiritual dice el hombre natural no percibe las cosas están en el espíritu dice uno versículo después viene en el 2.14 pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios porque para él son locuras claro que si y no lo puede entender porque se han de discernir espiritualmente todo es espiritual el cristianismo está diseñado para vivirlo en el espíritu el cristianismo no se puede vivir en la religiosidad el cristianismo no se puede vivir en los rituales el cristianismo no se puede vivir en la tradición el cristianismo no se puede vivir en la costumbre el cristianismo es experimentado solamente en el espíritu tiene que ser algo impartido aparte de a tu corazón que transforme tu vida de una manera indubitable estamos hermanos estamos aprendiendo estamos haciéndolo un estudio estoy muy entusiasmado con los estudios este mensaje de la resurrección hermanos no fue un mito que se inventó en el segundo o tercer siglo para manipular a las masas crédulas como algunos nos quieren convencer que el tema de la resurrección fue un mito no me ha inventado podemos ver que Pablo dice me fui a predicar a Cristo y estoy resucitado pero de quien aprendió Pablo que no estuvo con Cristo físicamente esta enseñanza y ahí mismo en 1 Corintios 15 él nos explica 1 al 5 a este se le considera el primer credo del cristianismo que es lo que el credo algunos se acuerdan creen en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y la tierra en Jesucristo quienes se acuerdan del credo por lo menos algo la iglesia católica nos han enseñado y le damos gloria a Dios por haber aprendido ese credo porque ese credo los apóstoles les resume en pocas líneas el fundamento de nuestra fe en aquella época había tanta mentira no había el canon escrito todavía como nosotros tenemos y los gnósticos los judaizantes estaban creando problemas que Cristo no resucitó que Cristo no fue físico fue espiritual que mil barbaridades entonces los apóstoles especialmente en el primer siglo después que murieron los primeros o sea los dos apóstoles los sucesores de ellos decidieron hacer el credo y eso escribir y enviar a todas las iglesias del mundo diciendo el que salga de esto este credo no es un cristiano por ejemplo está ahí expuesto la trinidad la deidad de Cristo la muerte y resurrección de Cristo la realidad del Espíritu Santo como una persona analiza si te acuerdas todavía el credo es un resumen creo en la iglesia católica apostólica y dice pero ese católico no se refiere a católico romano católico universal y apostólico significa de la enseñanza de los apóstoles le gala hasta 2.20 y dice fundamentaos fundamentense en la enseñanza de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo y ahí también podríamos encontrar en 1 Corintios 3 ya que estamos versículo vieron que usted escucha que el fundamento de la iglesia es Pedro quien escuchó esto y lo que vamos a escuchar todavía en este mes barbaridad miren lo que dice 1 Corintios 3 11 miren lo que dice porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo ¿cuál es el fundamento de la iglesia? por supuesto cuando le dijo Jesús a Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia hablaba de lo que él dijo él dijo tú eres el Cristo el hijo el Dios viviente y sobre esa piedra sobre el fundamento que yo soy el hijo el Dios viviente edificaré mi iglesia Pablo lo corrobora acá nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo Biblia no, no dije yo nada Biblia el primer credo de los apóstoles 1 Corintios 15 1 al 5 1 Corintios 15 1 al 5 además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado este es el evangelio que les he predicado dice el cual también recibiste y el cual también perseveráis porque por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos si no creíste en vano y aquí viene el credo el primer credo apostólico se le dice porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí que significa recibí lo que me enseñaron los apóstoles que estudiaron con Cristo Pedro Juan Jacobo desde el día 1 que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las escrituras así que esa historia difamadora de que el mito de la resurrección fue inventada en el siglo segundo tercero que jamás los apóstoles creyeron en la resurrección física ¿quién enseñan esto? esto enseñan la teología liberal la teología liberal enseña estas barbaridades algunos para acomodar al entendimiento humano dicen no Jesús tuvo un desmayo profundo no Jesús fue algo así simbólico porque viste que es muy racional puede decir resucitó al tercer día entonces ellos argumentan de esa manera quitan la parte espiritual que los ángeles y los demonios son representaciones del bien y del mal que no son seres reales aquí todavía gracias a Dios en este país no pulula esa teología pero en otro país Estados Unidos Europa ya es una tiene miles seguidores en hebreo pero en Hechos 17 10 al 12 que dice Hechos 17 estamos aprendiendo espero no se me aburran por lo menos a mí me encanta aprender estas cosas porque fundamentan mi fe Hechos 17 10 al 12 y esta es una parte una de las partes que más me gustan de las escrituras inmediatamente los hermanos del 17 10 enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea y ellos habiendo llegado entraron a la sinagoga de los judíos ¿por qué a la sinagoga? porque ahí se reunían a hablar de la palabra y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así bueno ¿qué tiene que hacer una persona cuando alguien le trae una nueva enseñanza? escudriñar ¿en qué? en la tradición en lo que dijeron los antiguos en las escrituras nuevamente la sola escritura miren que la sola escritura es muy atacada y seguirá siendo muy atacada especialmente en nuestro tiempo porque el catolicismo romano para fundamentar sus doctrinas tiene que necesariamente incluir la tradición y ellos dicen que la sola escritura no es bíblica que es la sola escritura más la tradición y estas juntas son el catecismo y esa es la doctrina cristiana pero como nosotros no podemos aceptar la tradición sino que solo lo que dice la escritura entonces ahí hay un conflicto doctrinal que es donde uno puede encontrar las mayores diferencias que hay entre católicos y evangélicos por ahí si alguien acá quiere saber ¿cuál es la diferencia? esa es una de ellas que nosotros nos basamos solamente en la escritura Jesús dijo escudriñar la escritura porque ellas hablan de mí no dice la tradición aquí también dice escudriñar la escritura pero el catolicismo romano tiene argumentos donde dice que la tradición también tiene fundamentos igual a la a la a la escritura cosa que nosotros no reconocemos ahora no tenemos problemas con las tradiciones siempre y cuando esa tradición no contradiga la escritura me estoy explicando un ejemplo clásico viernes santo no se come carne no es bíblico eso pero tampoco es antibíblico si uno dice no quiero comer carne ese día o quiero ayunar lo puede hacer pero de ahí a decir es pecado comer carne los viernes santos ya está mal porque la biblia no dice eso ahí es donde entramos en religiosidad pero no hay problema en hacer pero si alguien dice no las procesiones los santos representan tal que miren Corpus Christi entran a investigar Corpus Christi entonces yo mirando la tradición del Corpus Christi y lo miré en un documental secular ¿verdad? donde hablaba de donde viene eso ¿verdad? es historia no hay que inventar nada es historia viene de deidades paganas de los mayas los inques y los aztecas y vos miras su imagen del Corpus Christi y es el reemplazo exacto de deidades de ellos entonces no es bíblico no podemos aceptarlo porque nosotros solamente somos Cristo solo escritura entonces no podemos aceptar como una religión ahora como algo así artístico cultural no sé pero ahí a rendirle culto no se puede porque la Biblia nos prohíbe contradice la escritura no trae imagen y semejanza ni la honrarás ustedes saben lo que yo estoy haciendo ahora no es una crítica sino que es una enseñanza de que creemos nosotros y que fundamentos tenemos o sea que crítica es por supuesto lo que nos quiero nomás es polemizar con esto porque yo necesito enseñarles a ustedes no tengo ganas de polemizar ni atacar a nadie sencillamente exponer lo que la escritura dice y aquí en Hechos 15-16 entramos bueno la enseñanza ¿cuál fue? la enseñanza fue que tenemos que el principio de los vereanos investigar si estas cosas son realmente así y punto está o no en la Biblia y aquí hermano voy a tratar de hacer malabarismo para terminar en 15 minutos este capítulo donde Pablo llega a Atenas porque aquí hermano hay una sustancia tremenda vamos a leerlo ¿sí? capítulo 15 17-16 mientras Pablo los esperaba en Atenas su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría así que discutían la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él y unos decían ¿qué querrá decir este palabrero? y otros parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección a los mundanos a los filósofos a los ateos ¿qué le predicaba? la muerte de Jesús y su resurrección a los judíos a los creyentes a los prosélitos ¿qué le predicaba? la muerte de Jesús y su resurrección que no es solamente decir Jesús murió y resucitó no ahí habla el arrepentimiento de la doctrina de la expiación de la doctrina de la fe de la doctrina de la escritura todo lo que estamos estudiando los jueves aquí en mis primeros pasos con más de 200 personas un chismecito que les paso estamos estudiando realmente qué dice la Biblia el mensaje de la cruz bueno y dice y tomándole el traje un areópago diciendo ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? pues traes a nuestros oídos cosas extrañas queremos pues saber qué quiere decir esto y ahí dice un paréntesis porque todos los atenienses y los extranjeros residentes de allí en ninguna otra cosa se interesaba sino en decir o en oír algo nuevo muchos son así que hay algo nuevo algún nuevo alguna nueva doctrina alguna nueva línea algún nuevo comentario ¿verdad? les están criticando por decir una medida de que ellos no escuchaban con fe o escuchaban para disputar para debatir a la carne pero le gusta ganar competencia en todos los aspectos ¿verdad? entonces quien sabe más debaten bien entra en comentarios pero no es así pero allá ¿verdad? y dice aquí entonces Pablo puesto en pie en medio del aerópago dijo acá está su discurso esto todo evangelista tiene que saber y desmenuzar lo vamos a hacer de una manera un poco así superficial porque no tengo tiempo varones atenienses en todo observo que son muy religiosos porque pasando y mirando vuestros santuarios allí también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido o sea ellos tenían tanto Dios es el Dios de esto Dios aquello del otro y dicen por las dudas si hay un Dios que no conocemos y no se enoje o que porque nos taca en nuestro altar vamos a un nicho vacío al Dios no conocido entonces si no morimos y nos vamos y nos aparezca un Dios y diga ustedes a mí no me pusieron en su altar no te conocíamos pero por las dudas dejamos un lugar vacío que ese es tu lugar así pensaban ellos eran politeístas para nosotros una risa porque el politeísmo murió totalmente salvo los hindúes pero en aquella época era muy normal todo es más el único pueblo del mundo que no era politeísta era el hebreo en un solo Dios y eso le creaba problema con todos los pueblos después aparecieron los musulmanes y ciento años después diciendo también hay un solo Dios pero nunca jamás aparte de los judíos los cristianos no había alguien que diga hay un solo Dios ¿me explico? bueno continuamos a fíjense al que vosotros adoráis al Dios no conocido al que vosotros adoráis pues sin conocerle es a quien yo anuncio esto hermano nos hace volar la cabeza hoy en día Pablo se va a un lugar idolátrico ¿se imaginan a mí entrando en algún lugar medio raro? lo que van a decir ¡ah! el pastor Emilio ¡ah! y él que se las da de ser un predicador radical ahí está claudicando con los idólatras y ya escucho todas esas macanadas Pablo se va y lleno de ídolos lleno de ídolos de serpientes de culebras esto dice aquí le quiero presentar a este Dios que está acá ¡uf! ¿saben por qué? Pablo iba y entraba en lugares donde no era políticamente correcto ¿por qué predicar en la sinagoga en las plazas aquí y allá ¿por qué? ¿por qué predicar a las mujeres predicar a los hombres los rabinos decía no, hable con las mujeres solo un rabino ¿por qué? ¿por qué? porque él amaba ese es el mal problema cuando uno ama empieza a sectorizar Olimpia Cerro Colorado Liberal Lindo y Feo él la creme y los rasca ¿entendés lo que estoy diciendo? cuando uno ama un creyente ama no hay judío ni gentil no hay varón ni mujer no hay esclavo ni libre no hay ignorante ni culto a todos por igual les trata en amor ama ama Pablo no tenía problema porque él decía aquí puedo tener la oportunidad de predicar a alguien si alguien por ejemplo yo a veces le pregunto a la gente si en un en una en un por decirte en un concierto de metal pesado por decirte eso así que blasfema contra Dios en una locura nomás me dice el organizador en medio del concierto pastor le doy 10 minutos para que predique Cristo esto claramente diga lo que usted diga tengo que aceptar o no acaso no no me dice decir que en el metal es bueno también y que hay muchos dioses no no predicalo un prostíbulo me dice pastor venga con su esposa con alguien cuidado entre los muchachos nos vamos van a hacer otra cosa pero si se van también hermanas castas puras esposas nadie va a decir nada acá están todas las las chicas acá del burdel prediquele Cristo ¿me puedo o no? ¿me puedo o no? por ejemplo predicar en una misa y que el Padre me dijo diga lo que usted quiera pastor y predique a Cristo crucificado no todo el mundo te puede ir al prostíbulo entienden hermano que hay algo ahí que no funciona en nuestros corazones algo no funciona mi hermano algo no funciona en nuestros corazones hace poco le voy a dar el nombre John Piper que ya no quiero más nombrar a un predicador pero le voy a nombrar John Piper un predicador a mi criterio un hombre que ama a Dios a Cristo que pertenece a una línea muy yihadista muy radical a mi criterio pero un hombre de fe le invitó a predicar un pastor americano muy cuestionado por ser ecuménico por su mensaje trivial supuestamente a un congreso en su iglesia y el se fue hermano y sus seguidores de esas líneas aquí ya le pusieron falso predicador claudicó con el purísimo evangelio y la doctrina y me etiquetaron una lista de 20 herejes modernos y él encabezaba por su mismo grupo ese lugar por haber claudicado con la fe y Piper dijo así nomás ¿saben por qué me fui a predicar en lo de este pastor? porque iba a predicar de Cristo y porque amo y predico de Cristo y muchos empezaron a entender profundamente la Biblia y tuve tiempo de volcarme a ese hombre y de hablar con él esos son los verdaderos fariseos los modernos fariseos hermano nosotros y vamos a mirar acá nosotros mi hermano querido y les voy a mostrar al final como eran los apóstoles que son nuestro ejemplo algo no funciona en nuestro corazón hermano algo no funciona como cuerpo como cuerpo espiritual les digo como iglesia yo no sé cuál es el drama hay que amar a la gente hay que servirle a la gente yo mismo también a veces me siento un poco intimidado porque me escriben cada personaje hermano soy fulano de tal no sé qué cosa ¿verdad? y hay uno por ejemplo que me escribió uno de los muchos me escribió para pedir una cita conmigo viene el extranjero y me dice conozca mi ministerio y entro y cualquier cosa son mi ministerio hermano dicen cualquier barbaridad hermano de verdad es lamentable yo no, no, no porque quiere que le invita a predicar te voy a decir la verdad algunos llegan a una ciudad y buscan iglesia referencia para buscar púlpito para buscar plataforma y ser conocido así es lastimosamente pero así funciona en muchos casos entonces ¿qué pasa? yo dije no le voy a atender a este tipo quiero hablar con usted no le voy a atender y dije yo ¿y por qué no? vi que un muchacho joven ¿por qué no? a lo mejor como yo también yo evolucioné mucho mi fe también hermano yo hay cosas que hace 12 años daba por cierta que hoy me doy cuenta estaba totalmente equivocado y estoy madurando en mi fe y ¿sabes por qué mi cuenta estaba totalmente equivocado? porque tuve hombres espirituales que me dijeron Emilio vení te voy a enseñar esto vos sos un pastor joven todavía vení acá mira lo que dice la Biblia mira lo que está diciendo mira esto mira aquello y empecé a aprender muchas cosas y Dios me fue llevando realmente a algo que todavía no terminé de llegar pero estoy caminando hacia una predicación totalmente cristocéntrica yo también tenía muchos mambos en mi cabeza antes pero hombre amoroso me han instruido me han amado me han bendecido pero si decían ¿qué es la que te evita? y se las da de un ídolo miren ¿cómo me va a estar predicando ante 20.000 personas en el Olimpia y ¿qué es lo que dice el tipo? no me llamaron ¿sabes qué dijo un pastor? dijo este es como una estrella fugaz la estrella fugaz alumbra fuerte y desaparece esto no me va a durar ni un año dijo wow que padre Dios mío pero ¿sabes qué hicieron otros? este es mi taí Dios le va a levantar este se viene con todo vamos allá a formarle ya antes que metan más la pata a lo que están metiendo y me empezaron a llamar a amar a orar por mi vida a enseñarme la palabra a bendecirme ese era Pablo mi hermano querido eso somos tenemos que ser nosotros pues a veces a mí me piden que siente postura con el pastor fulano no voy a opinar por pedido voy a opinar según porque yo puedo decir fulano de tal tal cosa y puedo cerrar el corazón de un montón de gente que a lo mejor es sincera porque yo experimenté eso hermano querido yo vengo de un catolicismo recalcitrante y a mí me abrió en el corazón la escritura hombres mansos hombres que en vez de atacar me explicaban lo que la Biblia dice y dejaban que la Biblia haga lo que tenga que hacer en mi corazón la palabra de Dios pero algunos lo detienen como ministerio fundamental denunciar a los falsos profetas por supuesto que hay que denunciar pero bíblicamente y con el corazón correcto porque hay mucha maldad y manipulación y tenemos que cuidarnos continuamos pero tengo que terminar ahora porque así como usted yo también tengo hambre van a pensar que yo estoy muy en el espíritu y ni pienso dice el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en el hay siendo Señor del cielo y de la tierra no habitan templos hechos por mano humana vos te imaginas lo que era antes en la edad media se levantaba esos templos así de 80 metros de techo en San Pablo yo me fui a ver la catedral de San Pablo mamá querida yo entré hermano querido así vayan a San Pablo hermano no me digan ay San Pablo no Dios mío lo que es que glorioso era y eso que yo no estuve en un templo en Europa por lo que deben de ser esas catedrales pero hasta talladito punto por punto todo 80 años en terminar así que nos van a criticar porque tenemos templos grandes y lujosos ustedes tienen que saber lo que son templos en serio lujosos todo de mármol y oro y terminaban después de 80 años le hambreaban al pueblo para levantar esos templos con impuesto altísimo porque la iglesia y el Estado antes estaban juntos y se para un tipo y dice Dios no habita en templos hechos por manos de hombres prendan el fuego esto esto no es lujo mi hermano esto no es lujo esto es dignidad lujo sería si alguien pasa hambre para tener esto pero acá nadie pasa hambre por sembrar y tener una silla cómoda que no tengamos problemas con luna una hora de escuchar predica la alfombra está hecha por el sonido necesitamos sonido esto necesita un buen sonido necesita plata estos son durlos no es mármol durlos esta es una iluminación que necesitamos para la televisión también y a veces para combinar mi corbata con el fondo de pantalla hay que ser sincero esto no es hermano el aire acondicionado no es lujo te imaginas vivir en un país de 40 grados bajo cero y la calefacción es un lujo innecesario verdad que no acá hay 40 grados sobre cero necesitamos aire acondicionado sus hijos necesitan aulas donde estén llenos de humedad todo caído porque ustedes pueden si fuésemos pobres y no tenemos dignamente vamos a ir a nuestra piecita hecha de madera y va a ser digno y Dios va a estar ahí pero si tu casa es de lujo y tu auto vale 20 mil dólares y tu iglesia está toda podrida algo nos habla de tu corazón entonces no es lujo mi hermano esto es dignidad esto es venir vos sabés lo que ahí me contó Fivy Carot el pastor Fran francés en la castilla vive ahí en el centro se fue y dijo quiero esta iglesia como más que vencedores quiero saber donde se compró ese asiento quiero que se ponga esa lumínica quiero ese púlpito y está diseñando la iglesia como esta un francés del primer mundo viene y vino al tercer mundo y encontró que hay gente comprometida con el evangelio eso es hermano denle una pausa al señor porque a mi me me arjé que la otra me estaba mirando documental españoles por el mundo españoles en Noruega españoles en Finlandia españoles en Europa y busqué españoles en Paraguay muy bien hablaban los españoles nosotros pues eran radicados acá pero hermano me daba pena primero lo cometí un error vi Noruega Suecia y Dinamarca después entre en Zurich y después entre Paraguay hermano acabo de quitar tres o cuatro fotos de la esquina de Asunción enviar a los Estados Unidos y te van a decir en qué parte de la África te van a decir esos baches perdón acá los políticos están todo así pero qué fea las calles pero mirarse muy bien yo hermano yo ya conozco algo yo quiero vivir en un país digno y sabe que esto habla como una mini ciudad la gente invierte y vos ves cada vez más resultados ahora tal vez enjaulamos ya a nuestro guardia para escuchar mejor entonces esto habla y esto voy a llevar a tu casa administrar en tu dinero y tener una casa digna en la medida en que pueda no te digo una casa de lujo que esté ordenadito cuando que no esté todo lleno de plantas y todo crece ahí por tu pared plantas aquí está después que no esté así tu basurero toda la hora ha caído porque el perro echa entonces levantá invertí un 300 mil y poné ese cerquito y para tu basura y así vamos a ser más dignos en este mundo entienden gente o sea que perdonen que me pero es que me me pone mal porque tanto lujo y que para que Dios está acá tengo que romper este pedazo que es lo que es lujo que es lo que es lujo eso está todo acá que es lo que es mucho que es lo que es poco acá está acá está todo excelencia buen estudiante buen marido buen trabajador buen pastor buen limpiador eso a mí mi mamá me decía mi hijo no te están llamando a hacer pinos en el bosque a lo mejor Dios te llamó mira no es lo que me dice mi mamá te llamó a hacer un yuyito no más mi hijo puede ser también pero ser el mejor yuyito que puede hacerme eso me decía mi mamá chiquitito o sea me quitó ese competir quien para mejor que quien pues no tú yo de repente miro seis mil seguidores en Twitter wow mire ahí no sé qué predicador 580 mil yo soy un yuyito pero si me comparo con algún hermano pobre yo soy un eucalipto no nada tranquilo no pasa por ahí la medición de Dios no es la misma que el hombre dice que Dios conoce los corazones amén hermano bueno hermano querido vamos a terminar ya con esto porque ya no tengo tiempo son las 12 en punto me van a 5 minutos dice el 24 el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en el hay siendo Señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos en manos humanas ahí me desvíe ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres de Adán y Eva para que habitase sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación o sea que hasta aquí llegaba punto hasta aquí todo hasta aquí llegas se acabó ya no hay plata del mundo que te solucione tu problema si Dios terminó este día este día a mountain bike chao ya se acabó todo así es verdad bueno continuamos para que busquen a Dios el Señor prefijó el tiempo determinó para que nos demos cuenta que somos finitos finitos me refiero a que morimos no porque hay muchas acá que no son finitos evidentemente me refiero a la condición humana de ser limitado y dice para que busquen a Dios y en de alguna manera palpando puedan hallarle aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vosotros propios poetas también ha dicho porque el linaje suyo somos mira él apeló a la poesía fíjate el nombre culto verdad tampoco no está mal condimentar nuestras prédicas con algo que pueda aportar que sea extra bíblico como sus profetas como sus poetas decían el nombre culto a gusto yo me hago esto hermano una trampita una vez yo hablé con un político que todo el mundo decía que era un monstruo como sabía todo y mira yo tenía 18 años cuando hablé con él y le dije vos sabes mucho le dije no no es que sé mucho me te explico si yo pudiera recibir al presidente de un país ya pido ya que mi secretario me trae en todito ya ese país su producto interno bruto su cultura su religión todo y dos días antes leo a full y llega ah fulano ah un político un deportista y el tal club por supuesto el club mayoritario hay tres clubes y ese tiene el 90% de acerto y ah como sabe así nomás entonces yo ¿sabes qué hago hermano? hoy en internet ni hablemos yo voy a hablar con alguien por ejemplo me voy a hablar con un dirigente de fútbol y ya empiezo a investigar todo su club que año esto aquello o me voy a hablar con un político que es liberal colorado lo que fuera y entro y veo quien fue el presidente anterior actual que esto es y me voy y llego y hablo ah este es un monstruo ahí nomás me informé y le meto el evangelio porque la biblia dice que para ganar alma que tengo que ser astutos y mansos dice el que gana alma es sabio eso dice la biblia el que gana alma es sabio ¿verdad? entienden lo que le estoy diciendo a mi hermano querido de repente voy a hablar con un fanático de un club por ejemplo y miro que torneo voy a ganar internacionalmente su club y sale repita la búsqueda y pongo y no hay todo en internet muchas veces y bueno y le digo tu club tiene garra y corazón y así de pastor y dirigente deportivo bueno y hay otro que pongo información y me sale así y yo no doy nombres termino con esto y escuchen aquí ya nos enganchamos termino algunos se han colocado se quedaron colgados ya en una hora se les va a despertar así que van porque evite que es el dios pues tocó mi dios es como que hablé de su mujer más o menos a veces habló su mujer y me dice cierto pastores pero no estoy diciendo nada a nadie miren los antiguos cristianos escuchen en tres minutos y oro Pablo predicaba en lugares poco convencionales escuchen los evangelistas de este tiempo en un templo idolático habló este es el patrón de hecho de los apóstoles predicar en lugares poco convencionales casa orilla del mar sinagoga ríos desiertos sobre carros patio de templo calle ante reyes y tribunales los antiguos cristianos consideraban que cada situación era una oportunidad para predicar de Cristo incluso cuando eran llevados ante reyes y gobernadores escuchen ellos no perdían la oportunidad de testificar de su fe y al predicar a un gobernante no buscaban su favor sino su conversión esto es muy importante para pastores líderes que tienen acceso a autoridades yo no busco predicarle para su favor para su conversión porque es un hombre también un ser humano por lo tanto el mensaje tenía que ser puro podemos decir que la mayor parte de la predicación de hechos fue espontánea y extemporánea espontánea y ya no se preparó nada surgió y extemporánea fuera de lugar en la casa en el patio en el templo idolátrico allá en el baño en la cárcel me explico miren esto la predica para ellos no era una exposición de una hora como hoy en día sino la preparación de toda una vida para a veces hablar pocos minutos eran los predicadores los que estaban preparados no los sermones te gustó eso eran los predicadores los que estaban preparados no los sermones hoy en día voy a preparar mi sermón no vos prepárate porque Dios te va a dar oportunidades para que vos aprendes su palabra